Este es un 2012 Land Rover Evoque. Este crossover tiene una transmisión automática de seis velocidades, un motor con cuatro cilindros y la capacidad adicional de tracción 4x4. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, una cámara de vista trasera, un turbo cargador, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, reproductor de discos compactos con cargador, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica. Y este vehículo tiene menos de 38,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.